Pero siempre habrá muchísimo que decir de Borges, pero cantidades infinitas de cosas se pueden decir de Borges. Así que vamos a decir alguna en esta ocasión. Bueno, ustedes saben, Borges escribió poesía y cuento. Nunca escribió una novela ni lo intentó. Consideraba que la novela era una obra inesencial. La novela no es algo necesario. Porque para poder construir una novela tú tienes que juntar muchas historias esenciales. Y para juntarlas necesitas meterle entre medio articulaciones. Y al meterle articulaciones, entonces esas articulaciones eran inesenciales. Y por tanto está llena de cosas que no sirven en la opinión de Borges. Y por tanto es mucho mejor escribir cuentos. Lo más preciso, lo más perfecto, lo más limpio, lo más esencial posible. Es una tesis bien interesante. Bien interesante versus la tesis sinfónica. La idea de que la novela es la gran sinfonía. Y que en cambio el cuento es una sonata. Es una obra más fácil de administrar. Es bien interesante porque efectivamente la trampa de la trama de la novela, una trampa grande, una trampa difícil, una trampa complicada, cuesta mucho manejar esa trama de distintas historias efectivamente, como dice, principales, subsidiarias. Es difícil manejar todo eso y articular un final porque la obra comienza cerrada, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y después hay que ir cerrándola para poder terminar la obra y que hay que acercarla de nuevo a un final mucho más ceñido, mucho más apretado. Y obviamente interesante y sorprendente y obviamente, en fin, todo lo que significa un buen final. Entonces esta discusión que plantea Borges en su momento será ser aspaviento, porque además era muy admirador de las grandes novelas y de los grandes escritores, y un admirador enorme de novelas emblemáticas, por supuesto, como El Quijote de la Mancha, un crítico muy elogioso de Cien Años de Soledad, en fin. O sea, un escritor que obviamente disfrutó mucho de novelas, pero que consideraba que el mejor género entonces era el cuento para esos fines y la poesía para otros fines. Seguiremos hablando de Borges, por supuesto. Por hoy nos quedamos con su teoría del cuento. Borges, por supuesto.